¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes al recibir esta respuesta del público? La verdad es que se siente bien chido porque es difícil que la gente escuche propuestas originales y que estuvieran aquí, estuvieran coreando. Mis canciones son muy fáciles de aprender, entonces busco mucho eso, que la gente empiece a corear, que empiece a hacer cosas, a palmear, a hacer el ambiente. Entonces me siento muy contento porque la verdad nos respondieron muy chido y también se ve el profesionalismo en el escenario, en el staff. Todo eso nos hace que nosotros nos soltemos más, entonces estamos ya enfocados más en el show que en, uy falló este cable, esto y lo otro. No, no, la verdad es que un stage de primer nivel y pues nos ayudó bastante para hacer el show más chido y más ameno para la banda. Y ese es el primer año que se hace en México, ya se ha hecho en otros países, se hace en más de mil ciudades, pero este es el primer año que se hace aquí en México. ¿Cómo es? ¿Cómo sientes? ¿Crees que le auguras un buen futuro a este festival? Fíjate que estamos haciendo historia porque en redes sociales mucha gente decía, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes son ellos? Y mucha gente se quitó el prejuicio, se dieron cita y puede que sea esto una puerta para un festival mucho más grande, ¿no? O sea, ahorita somos artistas locales, pero pues igual y luego podemos traer, bueno, pueden traer, yo incluyéndome, pueden traer a alguien con un poco más de nombre o más reconocimiento, con más gente. Y aparte, apoyando al talento local, ¿no? Hay que estar también pendientes ahí del año que entra para que se puedan inscribir y que puedan estar, puedan estar todos. Porque a mí me tocó, pero pues también el año que entra pueden estar ustedes. Así es, y cuéntanos, Iván Black, yo sé que estás por ahí en un proyecto muy importante, cuéntanos un poquito más de eso, ¿qué estás haciendo? Híjole, acabo de entrar a La Voz Azteca, La Voz de Boys México, entonces pues para que me apoyen, nos apoyen y... La verdad, muy, muy, muy contento del reconocimiento de la gente y pues, ¿qué te puedo decir? Es una experiencia increíble. Y aparte, es un proyecto muy fuerte, es al nivel internacional, espero que nos vaya muy bien y recibir la noticia estando arriba del escenario, pues fue también increíble. Yeah, así es, increíble, la verdad, muchas felicidades, orgullosamente, lagunero. Y bueno, ya nada más, ¿en dónde te podemos encontrar, Iván? Bueno, estamos como Iván Black Music en todos lados, en Facebook, Instagram, tengo por ahí mi fanpage en Facebook, en Twitter, en todos lados. Estoy como Iván Black, Iván Black Music en YouTube para que vean nuestros videos y nuestras rolas. Hoy presentamos un sencillo, lo voy a tener que lanzar hasta después de que termine la voz, pero pues bueno, ya la van a ir escuchando. La canción se llama Mi Voz. Eso es todo, pues muchísimas gracias y seguimos en Make Music Day.